Son parte del paisaje de Los Ángeles, con sus colores, sus sabores y su lucha diaria para sobrevivir. Maura tiene años como vendedora amulante. Si tenemos que andar aquí, tenemos que echarle ganas diario, porque día que no trabajamos, día que no ganamos. Temas que son fuente de inspiración en este estudio, donde en cada pincelada, en cada cuadro, Heidi trata de plasmar la dura vida de los vendedores amulantes, con mucho color y dignidad. En mis cuadros trato de hacer homenaje a las personas que trabajan día con día, para poder solventar los gastos de su familia, poder mandar a los hijos a la escuela. ¡Oh! ¡Qué lindo! Gracias, Heidi. Y lo logra positivamente. Chava es una de sus más recientes inspiraciones, convertida en pintura, y hoy le dio la sorpresa. Nunca pensé que iba a llegar a recibir una obra de arte de parte del artista Heidi. La misión de Heidi es dignificar a esta fuerza laboral, explotada, humillada y muchas veces olvidada. Honorar su trabajo, la contribución que hacen con la ciudad de Los Ángeles. Esta artista nacida en Colima, México, encontró en estos vendedores amulantes su inspiración, alimentada por el recuerdo de niña y de sus padres, que también vendieron perros calientes en Colima. Las obras de Heidi Torres son muy cotizadas y están ya en manos de coleccionistas y también de celebridades como Jennifer López. Aquí, cada cuadro es un homenaje a los héroes anónimos. Lo que quiero mostrar es que ellos se sienten orgullosos de su trabajo y de su esfuerzo. Heidi también trabajó en un puesto callejero al tiempo que obtuvo una maestría en arte. Estas imágenes no desaparecieron de su mente. Hoy quiere hacerles justicia. Mi arte es una protesta pacífica para poder apoyar a los vendedores amulantes. Y cada rostro lleva el amor, el respeto y la admiración de esta talentosa artista. Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.